Mariana seguirá insistiendo. No somos combatibles. No te vas a deshacer de mí tan fácilmente. Y Lucía tendrá un paciente muy delicado. Su hija tiene un exceso de líquido en el cerebro. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? El problema es que podría tener un daño neurológico. Doctora Lucía, Azteca 1.